En 1998, Eira era una espía corporativa que trabajaba para un competidor anónimo de Umbrella, el cual tenía la intención de adquirir todo tipo de armas biológicas y especímenes. También era una asesina entrenada, que era competente con varios tipos de armas y técnicas de lucha. Presumiblemente, se unió a la organización por razones personales ajenas a los intereses de su compañía, aunque todavía no ha revelado cuáles eran. Fue enviada a infiltrarse en el laboratorio Arklay, escondida esta debajo de una mansión en las montañas Arklay y estuvo involucrada románticamente con el nuevo investigador principal, John Clemens, como un medio para robar información para su compañía. John fue muy serio acerca de su relación con Eira e incluso usaría su nombre como la contraseña de su cuenta de computadora. John perdió su vida debido al brote del virus T causado por James Marcus y después escribiría una carta final a Eira que le indicaba que obtuviera pruebas de los experimentos de Umbrella y que estos los expusiera al público. Ella nunca leyó la carta porque no se encontraba en Raccoon City en ese momento. Un tiempo después, Eira Wong fue enviada a Raccoon City en otra misión de sus empleadores, como el agente de Umbrella, Hunk. Su misión sería obtener una muestra del virus G por parte del cuerpo mutado de William Birkin. Al llegar, Eira se dirigió al departamento de policía de Raccoon para encontrarse con Ben Bertolucci, quien afirmaría tener información vital sobre la corporación Umbrella. Durante su búsqueda en los restos del departamento, Eira se encontró con un policía novato sobreviviente, Leon S. Kennedy, y rápidamente Eira se inventó una identidad de ciudadana normal, pidiéndole a esta ayuda para encontrar a John Clemens, quien afirmaba que este era su novio. Con la ayuda de Leon, fueron capaces de encontrar a Ben, el cual se había encerrado por su propia seguridad en una celda a salvo de los zombies. Ben no dio lo que prometía, pero sí reveló que podían escapar de allí por las alcantarillas. La pareja llegó a un eje cerrado por el subterráneo, donde Leon empujó a la mujer para que pudiera escapar. Cuando salió del eje, Eira se encontró con la joven Sherry Birkin, hija de su objetivo, la cual escaparía nada más verla. Tras volver a juntarse, Eira y Leon trabajaron juntos para salir de aquellas alcantarillas donde se encontraron con la esposa de Birkin, Annette, la cual era científica de Umbrella. Eira decidió luchar contra Annette, solo para que Leon recibiera un disparo por parte de ella cuando ésta intentaba matar a la espía asiática. Eira persiguió a Annette, interrogándola sobre el virus G y el brote del virus T en Raccoon City. Annette le informó de esto y que John Clemens había muerto en el ataque de los Bows. Tras la lucha posterior, Eira y Leon se separaron brevemente y se volverían a juntar cuando Leon todavía tenía la herida de bala. Ella repuso las heridas de la gente y luego participó en la batalla contra William Birkin. Finalmente también ayudó a Leon acabando con el Mr. X, solo para que éste, en un último reflejo, la lastimara de muerte. Eira cayó en los brazos de Leon, quedando a este inerte diciendo que lo amaba, siendo ésta dada por muerta. A pesar de todo ello, durante la pelea final de Leon contra el Tyran totalmente mutado y dispuesto a acabar con nuestro protagonista, Eira le ayuda a éste, otorgándole desde la oscuridad unos sacohetes y así con ello ponerle fin a la amenazadora criatura. Con el tren funcionando, Leon se despide de Eira Wong, desconociendo totalmente su paradero. Luego de la destrucción del lugar, Eira se encontraba malherida debido a los ataques sufridos por el Mr. X desvaneciéndose en el suelo, pero a pesar de todo ello, lograría reponerse estando dispuesta a escapar de la ciudad. Eira logró salir de las zonas bajas y el jueves 1 de octubre, se dirigiría al hotel Apple Inn, donde debía reunirse con su enlace de la compañía rival. Cuando llegó a la habitación, descubrió que el hombre ya se había suicidado. Peor aún, Albert Wesker la estaba viendo en vivo en una computadora. Wesker al principio creyó que Wong le había fallado, hasta que ella le mostró una muestra del virus G. El antagonista le dijo que faltaban algunos minutos hasta que la ciudad fuese destruida por un misil. Él ayudó diciéndole que un helicóptero, enviado este para evacuar al último de los trabajadores de Umbrella, que se reveló que era Sergey Vladimir, junto con un ejecutivo de Umbrella, estaba programado para salir de la ciudad en breve. Al proporcionarle a Eira un hookshot, Wesker expresó su interés en que ella sobreviviera con el agente viral, a pesar de que ella estaba renuente a llevar la muestra del virus G, debido a que se dio cuenta de las graves implicaciones de lo que podría suceder si se produjera un brote de este virus a partir de su observación de lo que el virus T le hizo a Raccoon City. Ella de todas maneras cumplió. Se abrió camino a través de la horda de zombies, utilizando con ello su gancho para dirigirse rápidamente hacia el punto de extracción. En instancias finales del camino, se toparía con el Tyrant T-0400TP, el cual había sido absorbido por el Nyx, estando la criatura dispuesta a acabar con nuestra protagonista. El Bo sería derrotado en uno de los puentes de carreteras que conducían fuera de la ciudad. Luego usaría su gancho para agarrar el helicóptero de umbrela cuando éste pasaba por encima. Mientras corría para engancharse del transporte que iba volando, un hunter la persiguió, saltando éste para agarrarla mientras la levantaban en el aire. La criatura no pudo agarrarla por unos pocos centímetros y en cambio éste conseguiría uno de sus tacones altos. Mientras estaba siendo movilizada encima del cargamento, Sergei nos cuenta que el objeto que trasladaban era la memoria central UMF-013, conocida ésta como la Reina Roja, la cual tiene los datos de los experimentos de la Corporación Umbrella. Al final el misil llegaría a la ciudad para hacerla estallar y desaparecer todo. Eira Wong cumpliría satisfactoriamente con su misión. En su epílogo de Resident Evil 3 nos menciona lo siguiente, una mujer se mira en el espejo, solía hacerse llamar Eira Wong, pero esta mañana va a decir adiós a su nombre, no volveré a ser Eira Wong. Se toca el abdomen y piensa, esta es la marca de Eira, no la mía. Y mientras dice adiós a Eira Wong, no puede evitar derramar algunas lágrimas. Sin embargo, no tiene mucho tiempo antes de su próxima misión. Y esta fue la breve pero emocionante historia de Eira Wong por su paso en Raccoon City. Para ti, ¿cuáles fueron sus momentos más interesantes? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.